Música 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 Buenos días y bienvenidos a este aula magna El poeta y pintor inglés William Blake escribió en 1793 lo que hoy es evidente una vez fue imaginario imaginario, imaginado y con imaginación y lo que hoy es evidente muy peleado. Buenos días y bienvenidos a un día histórico, a un día importante para la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza Señor Presidente del Gobierno de Aragón Don Javier Lambán, Rector Magnífico Don José Antonio Mayoral Señora Consejera de Innovación Investigación y Universidad Doña Pilar Alegría Señores Directores Generales Vicerectores Decanos y Directores de Centro Señores Exdecanos de la Facultad de Filosofía y Letras Autoridades Arquitectos e Ingenieros del Proyecto Profesores Personal de Administración y Servicios Estudiantes Señoras y Señores Hace mucho tiempo que comenzamos a exigir una reforma de nuestra facultad La responsabilidad de la permanente procrastinación fue descargándose sobre la crisis económica y sin embargo nos enseña la historia que uno de los instrumentos para superar crisis tan graves como la que hemos sufrido y cuyos efectos seguimos padeciendo es la inversión en educación porque es una inversión a futuro y los recortes no hacen sino ahondar la crisis El ideal regeneracionista de la educación como motor del país estuvo detrás del proyecto del campus de San Francisco concebido a principios de la década de los 30 como ciudad universitaria de Aragón y cuyo primer edificio fue precisamente este en el que nos encontramos la Facultad de Filosofía y Letras La obsolescencia del edificio y la inadecuación de unas instalaciones a la calidad que requiere la implantación del espacio europeo de educación superior exigían una reforma en profundidad No podemos levantar la universidad del siglo XXI sobre un edificio de principios del siglo XX y porque el argumento principal sigue siendo la educación es fundamental ya lo dije en otras ocasiones y la educación humanística que se ofrece en las facultades de letras sin ninguna duda porque necesitamos cultivarlas por los conocimientos que se adquieren por los conocimientos que se transmiten pero también porque permiten el desarrollo de aptitudes que son fundamentales para el buen y correcto funcionamiento del sistema social el ensanchamiento de la comprensión el respeto al otro la capacidad de reflexión y el pensamiento crítico el disenso cordial y la responsabilidad individual Esa amplitud de enseñanzas y el nivel de su investigación no necesitan lujos pero sí un edificio habitable aulas funcionales y equipadas seminarios y despachos también salas de informática laboratorios de idiomas de ciencias y técnicas historiográficas y geográficas de arqueología y prehistoria medios técnicos de apoyo sala de edición audiovisual plató de televisión estudio de radio y también una biblioteca A todas estas necesidades aspira a dar satisfacción el proyecto de reforma que hoy nos presentan los arquitectos e ingenieros del mismo Gracias a arquitectos Magén e Ingeniería Torné por su espléndido trabajo y su buena disposición Incluyo aquí a la unidad técnica de construcciones de la Universidad de Zaragoza Pero sin ninguna duda todo ello ha sido posible gracias al impulso de todos los estudiantes personal de administración y servicios y profesores de nuestra facultad La facultad en su conjunto no ha dejado en ningún momento de hacer patente la necesidad de la reforma y viniendo de largo mi compromiso desde el primer momento como decano fue eso mismo Espero no haber sido descortés en la presentación de las demandas de la facultad ante las instituciones y en las muchas reuniones en las que fueron debatidas Me disculpo por ello El fin superior nos lo hará perdonar También nuestro agradecimiento al resto de la comunidad de la Universidad de Zaragoza El rector Manuel López al que le envío todo mi ánimo respeto y cariño fue siempre muy sensible a los problemas de la facultad El rector José Antonio Mayoral y todo su equipo rectoral me perdonarán el resto de vicerectores si destaco al profesor Francisco Serón brindaron desde el primer momento su apoyo incondicional desatascando asuntos de índole jurídica y marcando las pautas y plazos Pero aún queda mucho camino con algunas dificultades en el horizonte no siendo la menor el traslado de personas y enseres a los lugares previstos durante el tiempo que duren las obras Necesitamos comprensión y un gran esfuerzo de nuestras primeras autoridades académicas para que las incomodidades propias de esas situaciones se eviten o queden minimizadas La sensibilidad y decidido compromiso del actual gobierno de Aragón con la educación superior han hecho que se haya puesto encima de la mesa la financiación necesaria para el proyecto de reforma y rehabilitación de la facultad de filosofía y letras Son palabras mayores en los tiempos que corren y sería injusto si no reconociera la cercanía con la facultad del presidente del gobierno de Aragón don Javier Lambal Parafraseando la película de Martín Scorsese es uno de los nuestros Es doctor en historia por esta facultad Ahora bien Amicus Plato Ser Magis Amica Veritas Platón es mi amigo pero la verdad me es más querida Aquí Platón es la facultad y la verdad su compromiso social con la enseñanza política pública superior Gracias presidente Gracias doctor Lambal y sería injusto y sería injusto si no tuviera cálidas palabras de agradecimiento para la consejera de Innovación Investigación y Universidad doña Pilar Alegría con cuya determinación en este asunto se ha logrado llevar a buen puerto este complicado en muchos momentos proyecto y ahí la ayuda primordial ha estado en el profesor de esta casa y actual director general de universidades don José Antonio Beltrán Cebollano Gracias a todos ustedes por venir a escuchar y ver esta presentación autoridades miembros de la comunidad universitaria personal de la casa a todos buenos días muchas gracias y buena suerte Hoy nos reunimos aquí para la presentación del proyecto técnico de la reforma de la facultad de la de filosofía y letras de la Universidad de Zaragoza reforma y ampliación es complicado en pocos minutos destilar digamos todo el trabajo de más de un año la maqueta y los paneles que vemos aquí de noviembre de 2016 llevado a cabo por un amplio grupo de profesionales arquitectos ingenieros arquitectos técnicos también con la contribución de la de la comunidad universitaria canalizada a través de la comisión de seguimiento y también las aportaciones de los funcionarios técnicos que han contribuido en el proceso pero sirvan estas primeras palabras como reconocimiento a todos que de alguna manera han hecho sus aportaciones al proyecto a lo largo de este proceso entrando ya en materia como saben se trata de una actuación compleja que incluye operaciones de restauración rehabilitación demolición reconstrucción y también edificios de nueva planta la urbanización también de los espacios exteriores y los trabajos de instalaciones en un conjunto de total de casi 20.000 metros cuadrados construidos y con 9.000 metros cuadrados de urbanización si tuviera digamos rápidamente que sintetizar cuál es la aportación o la singularidad del proyecto diría que está en integrar los tres ejes fundamentales del proyecto por un lado la respuesta a los retos de sostenibilidad que se planteaban desde el principio y eficiencia energética pero hacerlo de una manera integrada con continuidad digamos física histórica con la arquitectura del campus una integración digamos con la integración de la edición del campus y planteando también unos espacios interiores de trabajo ofreciendo unas condiciones óptimas para desarrollar las labores investigadoras y docentes la conciliación de estas tres cuestiones a veces contrapuestas y el equilibrio entre las tres digamos ha sido uno de los objetivos fundamentales del proyecto y también son los bloques en los que se estructura esta rápida presentación por un lado en lo que se refiere a la continuidad física o histórica tendríamos que empezar hablando del criterio general de la intervención y no digamos hay una idea de continuidad de permanencia en el tiempo no se plantea estamos ante un edificio histórico catalogado y no nos planteamos lógicamente desde la mimesis la ampliación del mismo pero tampoco desde forzar el contraste o la confrontación entre lo existente y lo nuevo pensamos más en un diálogo en la convivencia entre los dos edificios entre las dos arquitecturas digamos entender puentes entre la época pasada y la nueva entonces bueno para ello lógicamente el proyecto se ha hecho un pormenorizado estudio del proyecto de Borobio pensando en que para redactar un nuevo capítulo en la vida del edificio era fundamental conocer los capítulos anteriores y haciendo un breve resumen digamos del origen y desarrollo del proyecto que viene luego a colación para lo que la integración de la ampliación diremos que el edificio de la facultad de filosofía fue el primero que se levantó en el campus como fruto del concurso planteado en 1934 y que ya nació frente a esta condición exenta autónoma que tienen normalmente los edificios en el campus con una vocación urbana de pertenencia a un conjunto para integrar junto con la facultad de derecho y la facultad de ciencias configurar la plaza de acceso a la universidad entonces hay esta vocación de ordenación urbana desde el principio y también es un edificio que casi fue abocado a crecer desde su comienza que se ha ido extendiendo a lo largo del tiempo se fue extendiendo entre el año 1941 que se inauguró en 1970 a través de diferentes fases desde el pabellón inicial de dos plantas con forma de T donde sobresalía el a una magna en la zona posterior el posterior edificio pabellón de geografía en el lado sur del edificio posteriormente se planteó o se construyó el edificio del pabellón de historia de manera simétrica y ya por último las ampliaciones en altura de dos plantas con respecto al edificio original y de una planta sobre la aula magna es un edificio que fue creciendo en el tiempo entre los años 40 y 70 a lo largo de 35 años y que mantuvo su carácter o su identidad a través de la cualidad material de las fachadas de ladrillo y del orden ritmado de sus huecos repetidos entonces esta idea de continuidad a la hora de abordar la ampliación porque queremos que el conjunto se entienda como un todo coherente y unitario no como una suma de partes tiene su primera expresión en la continuidad volumétrica planteando reconociendo las alineaciones los retranqueos del edificio tanto en el lado de la fachada hacia el campus como en la fachada posterior en la disposición de los volúmenes y en el escalonamiento hacia la calle Pedro Cermuna vemos el edificio departamental como se integra digamos siguiendo las reglas de juego del tablero que ya planteaba el edificio de Borodion por otro lado hay una continuidad bueno podemos ver también la maqueta hay una continuidad también y en el testero digamos del edificio en la entrada al campus vemos como se manifiesta ese escalonamiento de volúmenes y también aparece aprovechando digamos escalonamiento de una de las zonas una pantalla de grandes dimensiones un elemento de comunicación que servirá para comunicar incluso retransmitir los actos sociales o culturales que se desarrollen en la universidad por otro lado hay una continuidad física material a través del recurso a la cerámica ladrillo no en este caso en el caso del nuevo edificio como elementos elementos verticales que conforman digamos la fachada exterior del edificio la doble que tiene el edificio pero se produce también esa continuidad física o material para integrar el conjunto de los dos edificios y vemos digamos en la fachada desde la calle Cermuna estas cuestiones que estaba comentando tanto la continuidad del escalonamiento volumétrico como esa condición material del ladrillo que permite integrar los dos volúmenes uno con un lenguaje más contemporáneo otro con un lenguaje más histórico pero de alguna manera interactuando entre ambos y dialogando entre ambos por otro lado también hablando cerrando ya el capítulo este de continuidad física o histórica la intervención también revalorizará elementos patrimoniales del edificio como el mural del vestíbulo de Ángel Gravalos con el que se ha contado su recuperación otro mural que estará presente en la delegación de alumnos o los espacios a triple altura del pabellón de geografía otro de los objetivos fundamentales del proyecto lo que hemos llamado en este bloque conocimiento compartido la experiencia del habitante es ofrecer las condiciones óptimas para el desarrollo de la labor investigadora y docente dentro del edificio para la producción y transferencia de conocimiento para la investigación y también plantear lugares de encuentro informal de intercambio de ideas entre profesores investigadores y alumnos de diferentes especialidades esta sería una visión del atrio del edificio departamental del atrio central en torno al que se organizan los despachos que refleja un poco esa idea de comunidad y de espacio al que vuelcan el resto de los despachos y que puede permitir digamos tanto organizar posibles actos o exposiciones como esos encuentros o conversaciones informales pero también de intercambio de conocimiento y se pretende que esta sería una visión de los pasillos de los espacios de circulación del edificio de Borobio se pretende que sea un edificio pues luminoso cálido y amable para los habitantes y los visitantes en esta idea en este caso aprovechamos también la rehabilitación esta idea de que el edificio ha ido creciendo como una adición de volúmenes se refleja en que las propias piezas hubo mayor atención dedicada a las propias piezas que a la articulación entre ellas y creemos que este proyecto también es una oportunidad para revitalizar digamos los espacios entre los volúmenes principales hablamos de los patios hacia la calle Pedro Cervuna que actualmente tiene un carácter muy residual o de los volúmenes o pasarelas puentes de conexión entre los volúmenes actuando de una manera muy puntual pero que puede ser muy relevante en cuanto a las mejoras que podemos producir en el edificio por un lado vemos en el vestíbulo se liberará de las escaleras que deja una configuración muy cerrada para plantear como dos aperturas directas y comunicación con los patios de alguna manera los dos patios se entenderán ya como una continuidad del vestíbulo principal del edificio y por otro lado aparece también una escalera helicoidal muy ligera escultural en este punto que permitirá también una comunicación rápida entre las plantas del edificio esto es lo que comentábamos de esos nuevos espacios de circulación exterior que comunican los diferentes patios que ya dejan de tener un carácter residual y ya se convierten en un espacio de paso y de encuentro que también reforzado por el patio este en trinchera el patio inglés que tiene el edificio que termina que también termina con la entrada una de las entradas al edificio departamental hay una continuidad entre esos recorridos exteriores y los interiores del edificio esta sería la configuración que decíamos del atrio central del patio cubierto que funciona como un umbráculo en verano y como un espacio con un microclima en invierno o la terraza hacia la calle Pedro Cermuna que es otro de los espacios exteriores de estos lugares que decíamos como de encuentro o de intercambio entre profesores investigadores o alumnos que propone el edificio además de los propios espacios de trabajo y docentes también se aprovecha para organizar las circulaciones que siguiendo la disposición del edificio bueno para resolver la accesibilidad se plantean siempre ya las conexiones entre edificios y el propio edificio departamental mantiene este eje principal de circulación con lo cual pensamos que la orientación del usuario dentro del edificio y la comunicación entre plantas será más clara y fácil vemos aquí la sección y esta es la cuestión comentada de la nueva escalera del vestíbulo que permite una rápida conexión entre todas las plantas del edificio sin tener que recurrir a las salas laterales y por último bueno en cuanto a la distribución del programa pues es conocida un rápido resumen pues los espacios departamentales de despachos y aulas se sitúan en las plantas superiores y en las plantas más próximas al acceso en los niveles inferiores están los espacios más públicos como puede ser la cafetería que mantiene su posición actual una sala de exposiciones sala de lectura otra sala de periodismo y este es el atrio que veíamos en la siguiente planta tenemos la zona la zona de decanato para los compañeros de historia y geografía el aula magna y las secretarías y luego pues en las plantas siguientes ya vemos que siempre se mantiene hasta las que tres esta idea como el eje longitudinal que conecta los espacios docentes también los seminarios del edificio departamental para luego dar paso a través de los recorridos transversales a las zonas más privadas de despachos de uso de trabajo personal digamos o individual y así suceden las siguientes plantas donde también vemos que al igual que sucede en el edificio de Borobio el nuevo edificio departamental se va retranqueando va teniendo menos volumen en altura para que tenga una escala más amable tanto para el peatón desde el campus como desde la calle de los Cervinos las últimas plantas de instalaciones la planta de cubiertas y terminaré haciendo una brevísima mención a las estrategias medioambientales que orientadas a que el edificio sea considerado como un edificio de energía casi nula para conseguir todo lo que hemos descrito anteriormente con el mínimo consumo de energía entonces hay mismas estrategias pasivas que tienen que ver con la arquitectura con el diseño del edificio y otras activas que explicará después mi compañero Sergio Torné entre las pasivas podemos decir rápidamente la estrategia fundamental es crear una doble fachada que vemos en amarillo o los atrios de manera que los despachos y los espacios no comunican directamente con el exterior sino que siempre tienen como un colchón térmico que va a estar atemperado y va a funcionar de distintas maneras a lo largo de las diferentes épocas del año dependiendo de la diferencia de temperatura entre el interior y el exterior que por un lado va a proporcionar un mayor confort al interior y por otro vamos a conseguir un menor consumo de energía en el edificio muchas gracias muchas gracias a continuación intervendrá en representación de ingeniería Torné el ingeniero don Sergio Torné buenos días a todos me reitero en los agradecimientos que ha hecho mi compañero Jaime y empezamos en materia porque disponemos de poco tiempo yo voy a hablar un poco de los sistemas de instalaciones de alta eficiencia y la integración que hemos hecho de las energías renovables en el edificio entonces yo creo que lo más importante es definir en qué consiste un edificio de consumo de energía casi nulo que es en lo que hemos convertido la facultad de filosofía y el nuevo edificio es un edificio que tendrá un nivel de eficiencia energético muy alto y en el que la demanda cubierta por fuentes renovables va a tener una gran importancia haciendo caso a las recomendaciones de la Unión Europea nosotros nos hemos centrado en intentar estar en el umbral de consumo de energía primaria entre 20 y 30 kilovatios hora metro cuadrado de año aunque Zaragoza por climatología podría semejarse a una zona continental y el rango sería superior nuestro objetivo siempre ha sido intentar acercarnos el máximo posible a las cero emisión los resultados teóricos que hemos obtenido después de nuestro proyecto se engloban en 7 kilovatios hora metro cuadrado de año que es un valor excepcional para eso vamos a explicar un poquito las premisas en las que hemos partido la primera de todas es minimizar la demanda energética mediante medidas pasivas que es lo que ha explicado mi compañero Jaime que las analizemos de manera rápida la doble pie en fachadas una mejora en los aislamientos control solar eficaz y un atrio que vamos a utilizar como conjunto de mi pueblo la siguiente parte tiene que ver con el diseño eficiente de las instalaciones las instalaciones pues tenemos que implementar equipos eficientes hemos también propuesto un sistema de pozos clandosientes para la ventilación un sistema de tratamiento a baja temperatura y un sistema de gestión y monitorización por último lo que más importante es en este tipo de edificios es utilizar las fuentes de energía renovable e integrarlas en nuestro diseño y para ello hemos implementado un sistema geotérmico un sistema fotovoltaico una acumulación estacional y por último una aerotermia esta gráfica pretende mostrar un poquito el balance energético de los diferentes edificios la primera columna marca el consumo energético que tiene el edificio actual tal y como lo vemos la segunda columna marca el edificio de referencia que sería nuestro proyecto aplicando estrictamente lo que pide el código técnico y el resto de mejoras van bajando el consumo energético como se puede apreciar y aquí hay que destacar sobre todo el tema de la aportación de energías renovables en este caso es muy alta y se ve no sé bueno no sé aquí en la penúltima de las columnas donde realmente aportamos prácticamente un 70% de energía ¿cómo conseguimos esta elevada de eficiencia en el edificio? nos hemos centrado básicamente en los tres sistemas que más consumen que básicamente es la climatización diferenciando la producción de energía y el tratamiento de la misma un sistema de ventilación porque el edificio tiene muchísima ocupación y el sistema de iluminación dando breves pinceladas vamos a partir un poquito del sistema de producción de energía aquí hemos diseñado realmente tres sistemas diferenciados que los queremos además utilizar en función de la época de la que nos encontremos y de la ocupación que tengamos instantánea porque de esa manera vamos a obtener siempre el mejor rendimiento y la mayor eficiencia el primero de ellos es una geotermia aplicada a un vaso de calor en la que utilizamos el nivel freático para condensar por agua el segundo es un sistema de condensación por aire esa aerotermia y en este el objetivo nuestro es que trabaje sobre todo en las épocas intermedias donde las exigencias exteriores son menores y sobre todo con cargas parciales pues actos puntuales seminarios que se pueden hacer un fin de semana para no tener que poner en marcha equipos de mayor dimensión y yo creo que la estrategia que más es diferente en este proyecto respecto a datos convencionales es el sistema de ecogeneración solar que hemos implementado con un depósito de acumulación estacional esto básicamente consiste en que tenemos en cubierta el edificio departamental un conjunto de paneles híbridos que van a producir energía eléctrica que directamente la consume el edificio y energía térmica que en las épocas de demanda de calefacción va a ir directamente al consumo y en las épocas de verano donde no hay consumo de calefacción se va a acumular en un gran reservorio de 200 metros cúbicos que nos va a permitir ceder esa temperatura en invierno y así evitar un gasto importante de energía esto a nivel de números bueno en el edificio se ven las cubiertas el color marrón coincide con el panel híbrido y tenemos dos cubiertas más donde vamos a implementar simplemente paneles fotovoltaicos el ahorro estimado en calefacción después de nuestra simulación energética es en torno a un 42% que para este tipo de edificios es un valor muy importante esta imagen muestra una sección que hemos hecho para identificar un poco la posición de estos equipos que están obviamente en el edificio nuevo departamental entonces en la parte superior se ve el equipo de aerotermia y las placas solares en la parte inferior se ve la geotermia de agua en un cuarto técnico en el nivel cero del edificio y debajo en el subsuelo debajo del atrio hemos implementado el depósito de 200 metros cúbicos de acumulación estacional en esta imagen también se ven los pozos canadienses es el siguiente sistema que explicaremos únicamente hacer un comentario muy breve y es que los sistemas de tratamiento que hemos elegido ya para el interior del edificio van en consonancia a los sistemas de producción nos interesa trabajar a muy baja temperatura en invierno y a muy alta temperatura en verano y por eso hemos implementado un sistema de suelo radiante para la calefacción inductores o vigas frías para funcionamiento de despachos eso va a generar un menor consumo energético facilidad de mantenimiento y por lo tanto yo creo que es un sistema muy adecuado el sistema de ventilación que es el otro que tiene mayor consumo energético sobre todo en este edificio porque hay muchísima ocupación se basa en un sistema geotérmico superficial que son pozos canadienses en la imagen se ve más o menos un poco la idea tenemos unos pozos de captación exteriores el aire se introduce por ellos a través de una serie de rejillas se canaliza a través de unos cubos que además tienen diferentes materiales para ver un poquito qué sistema es más eficiente de todos y por ahí sube y se integra en los equipos de ventilación del edificio y ya lo transmite a cada una de las instancias ¿qué ventajas tiene esto? pues que el aire que está más frío en invierno se calienta con la tierra con el intercambio de tierra-aire en verano pasa el efecto contrario el aire que está más caliente entra más fresco al edificio y eso redunda en un menor consumo energético de los sistemas de producción la siguiente imagen hemos puesto unas fotografías donde visualmente como es un sistema bastante novedoso facilita un poco la comprensión la fotografía de la derecha simula un poco la captación de energía que básicamente son tres fondos con unas rejillas las otras dos fotografías intermedias muestran los tubos que se tienden digamos sobre el terreno a una profundidad de más de tres metros y luego se tapan con tierra y en la última fotografía muestra un poco el colchón térmico que generamos en el pozo de captación lo trasladamos a un pozo de retorno a partir del cual hay un colchón térmico y se difunde el edificio este sistema es muy novedoso y los resultados son bastante eficientes por último y comentar ya dos temas importantes también que todo esto que hemos comentado y nos hemos esforzado en intentar teóricamente pues proyectar queremos contrastarlo con una certificación del edificio como sostenible por objetivos refrenzados por certificadores externos a nosotros en ese sentido nos hemos basado en la certificación BRIAN pero el objetivo del proyecto es que se pueda certificar este edificio como LEED Platinum es muy importante no solo la fase de diseño que es la que hemos hecho hasta ahora sino el seguimiento de la obra la fase de construcción en este proceso de sostenibilidad es muy importante y también es muy importante la gestión y el uso que se le da el edificio en los años primeros de su funcionamiento y ya por último y por cerrar un poco la presentación también hacer un comentario que hemos el proyecto está desarrollado con la tecnología BIM y en este sentido pues nos ha permitido coordinar el proceso de diseño todos los agentes intervinientes y eso nos va a facilitar en la construcción ya que hemos nos hemos anticipado sobre todo en el edificio de filosofía a muchos problemas estructurales que podríamos tener por los condicionantes existentes y nos va a facilitar que se ahorre tiempo en la ejecución del contrato esto también redunda estas dos infografías lo muestran un poco en el diseño de los cuartos técnicos en el de producción de energía y en uno de ventilación en el que le hemos dado mucha importancia al mantenimiento porque el mantenimiento en este tipo de edificios es garantía de que haya mucha durabilidad de las instalaciones y que por lo tanto sigan funcionando como se han diseñado muchas gracias muchas gracias don Sergio Torné a continuación será el rector quien intervenga buenos días bueno es una una enorme satisfacción estar de aquí presidente consejera decanos responsables vicerectores sobre todo Paco unidad técnica de construcciones otros directores de los centros que nos acompañáis representantes de las cortes de Aragón y cedecanos director general esto nos toca muy de cerca secretario general técnico directora general directoras generales donde tenemos a Antonio Serrano la PUA la tenemos con nosotros y yo creo que estamos todos aquí porque es un día que a todos nos parece muy importante estamos en un edificio que empezó a trabajar en el año 41 42 o sea que ya ha cumplido sobradamente sus objetivos y un edificio donde han pasado no sé cuántos cientos de miles de estudiantes ¿verdad? historia geografía filosofía artes lenguas literatura documentación periodismo más recientemente bueno pues todos esos profesionales ha dado al mundo fundamentalmente a Aragón esta facultad profesionales que han llevado la cultura que han llevado nuestro nombre fuera de nuestras fronteras profesionales que han ayudado a formar a las nuevas generaciones dedicados a la docencia profesionales que además difícilmente una universidad privada se atrevería a formar y sin embargo una universidad pública los debe de seguir formando profesionales en latín que llegan a directores generales y que se hacen responsables de cosas importantes como por ejemplo colaborar en este edificio como ustedes saben ha sido motivo de preocupación durante los últimos años yo diría casi más de una década la situación de este edificio que ha sido noticia casi siempre por cosas que a nadie nos gustaban que ha dado muestra de la enorme paciencia de la reivindicación respetuosa de profesores personal administración y servicios y estudiantes que han seguido haciendo su trabajo y reivindicando las necesidades de este edificio pero de una manera siempre respetuosa decano no tienes que disculparte has hecho lo que yo hubiera hecho en tu lugar lo que tenías que hacer esto llevó a que tanto el decano como el presidente del gobierno de Aragón como yo mismo cuando decidimos presentarnos a ejercer responsabilidades pusiéramos la reforma de este edificio en primer lugar siempre aparecía la reforma de Files y Fili y Letras como uno de los objetivos y además hizo que nos atreviéramos a decir que el proyecto que había no era bueno y que nos juntáramos gobierno de Aragón facultad y equipo rectoral para asumir el riesgo que suponía decir el proyecto que tenemos no es bueno no es eficaz energéticamente no sería responsable ya hemos visto ojalá sea Mondes Platinum ¿verdad? primer edificio en Aragón que lo conseguiría efectivamente decir que esto no era posible así y ponernos a trabajar en dos motivos motivo es tratar de hacer la facultad en el tiempo más corto posible bastante ha esperado la facultad para lo cual hacía falta que la unidad técnica de construcciones diseñara que esto era posible y lo trasladara a un proyecto que se convocó que el gobierno de Aragón asumiera que esta agenda de financiación era más corta y que la facultad asumiera que esto era algo más incómodo trataremos de minimizar los inconvenientes pero efectivamente hacer todo a la vez tiene más incomodidades porque todo el mundo tiene que hacer ir a la vez y aunque la planificación que ha hecho el equipo de la facultad yo creo que es más que razonable pensando fundamentalmente en el alumno que es nuestra razón de ser sin duda incomodidades habrá porque durante unos años este edificio estará mejorándose por eso quiero agradecer a todas las personas que han hecho que esto sea posible debéis a permitir que comience por los más próximos Paco y la UTC y por el gerente que ayudó a desatascar estos aspectos administrativos muchas veces complejos y también por toda aquella unidades de compras de inspección todas las unidades que han hecho posible que este proyecto llegara a tiempo a publicarse en el boletín de las comunidades europeas a tiempo antes de que esta ley de contratos que está sobre nuestra cabeza entrara en vigor quiero agradecer al gobierno de Aragón la complicidad que ha tenido con nosotros y la enorme disposición desde el primer momento Fernando y José Antonio estuvieron en la mesa desde el primer momento ya lo sabes consejera tú les mandaste que estuvieran y el presidente ha estado encima preocupado por este proyecto por el proyecto de su casa de su facultad doctor Lambán me gusta decir doctor Lambán cuando hablo de un político me gusta decir la palabra doctor sobre todo en la facultad donde él se formó y han estado siempre desde el principio y han estado trabajando dentro del gobierno de Aragón para que los plazos para que todo lo que fuera necesario se hiciera respetando por supuesto la normativa y la transparencia pero en los plazos más cortos posibles para llegar a tiempo a tiempo que esperemos que el 16 de abril no haya inconvenientes y tengamos ya la licitación en marcha que en julio tengamos empresa y que en septiembre empecemos a trabajar que es el objetivo con el que se ha trabajado desde el primer momento y por último y sobre todo quiero agradecer a la facultad no solamente por su trabajo sino por la responsabilidad la responsabilidad que ha mostrado sabiendo asumir un nuevo proyecto con los riesgos que conlleva sabiendo asumir un proyecto que requerirá más trabajo para que la gente durante el periodo de realización toda la facultad trabaje fuera de este edificio y por la complicidad que ha mostrado siempre con el equipo rectoral trasladando de manera respectuosa las exigencias y trabajando en las soluciones Pecano muchas gracias habéis hecho habéis sido unos excelentes compañeros de viaje visualizamos hoy lo que será un edificio bonito a mí me ha gustado desde el principio y un edificio eficiente el mejor edificio que tendremos porque será el mejor edificio energéticamente hablando además de ser un edificio muy bonito muy integrado en lo que es la estructura de la facultad y que se mantendrá en esa en ese reto que tiene la universidad de ser una universidad sostenible desde el punto de vista medioambiental esto cuadra mucho con nuestras intenciones de trabajo además será un edificio funcional un edificio que permitirá trabajar si es posible todavía mejor a los miembros de esta facultad podemos decir y no es hacer de menos a nadie más que este año por motivos que la historia de esta universidad guardará va a ser el año de las humanidades el año en que veamos un instituto de patrimonio y humanidades el instituto que hacía falta hay otro en marcha pero este verá pronto la luz en consejo de gobierno para empezar su periodo de evaluación y un año en que si todo va bien veamos el inicio de las obras de esta facultad y está bien que sea el año de las humanidades porque en este mundo cada vez más transversal cada vez menos especializado cada vez donde la importancia está en las interfaces en las fronteras no será posible como mundo sostenible y civilizado sin dejar las humanidades en lugar que nunca debieron dejar de ocupar por eso quiero decir que para mí es un día de enorme satisfacción de enorme felicidad que quiero compartir con ustedes y quiero acabar diciendo que espero que dentro de unos años robándole un título al Iner Skinner digamos Sweet Home Facultad de Filosofía y Letras muchas gracias Muchísimas gracias y finalmente el presidente del gobierno de Aragón señor rector consejera becano técnico redactores del proyecto representantes de las cortes de Aragón queridas amigas queridos amigos por cierto Eliseo en estos tiempos que corren remitirse a los personajes de Martínez Corsese una de las peores comparaciones que se pueden hacer dicho sea de paso si siempre ha sido conveniente que las relaciones entre la academia y el poder entre la universidad y los gobiernos por hablar en terminología más contemporánea se produjeran de manera fructífera de manera positiva de manera amable en los tiempos actuales lo es todavía más vivimos un tiempo y nos abocamos a que eso se produzca cada vez con más intensidad en el que el conocimiento se ha convertido en el principal factor de crecimiento económico y yo diría que en el principal factor de desarrollo integral de cualquier sociedad o de cualquier país eso hace necesario que los poderes públicos en este caso el gobierno de Aragón entienda que la universidad de Zaragoza es su principal aliada para el impulso de cualquier política pública no sólo de las políticas públicas relacionadas con el desarrollo estrictamente económico que es una especie de tendencia que habría que evitar por reduccionista sino en todas y cada una de las políticas públicas por eso el partido al que represento cuando nos pusimos a trabajar en la campaña electoral del año 2015 en una época en la que las relaciones entre la universidad y el gobierno no eran las más adecuadas las más convenientes nos propusimos impulsar una relación sobre un modelo de universidad basada en la excelencia en la eficiencia y en la igualdad hablo de excelencia en todo lo que tiene que ver con la investigación en todo lo que tiene que ver con los procesos pedagógicos lo cual requiere no sólo de las habilidades y de los saberes de los profesionales sino también de las disponibilidades materiales para desarrollarlos creo sinceramente que la universidad de Zaragoza es abundante en esa disponibilidad de saberes de habilidades de vocaciones y de compromisos hablo de eficiencia en el sentido de la capacidad que se tenga para trasladar esos saberes esa investigación a los procesos sociales y económicos ordinarios insisto no sólo en lo que tiene que ver con el desarrollo económico sino en todas las políticas públicas reconozco que yo tenía en la cabeza algunas ideas cuando empezó el actual mandato el mandato de mi gobierno para que esta facultad en particular que es la que más conozco tuviera implicaciones en determinadas políticas que nosotros teníamos el propósito de impulsar en algunos casos lo hemos hecho pero creo que queda mucho camino por recorrer de colaboraciones de aplicaciones concretas de los saberes de esta facultad en políticas o en programas del gobierno de Aragón concretos y por último aspirábamos a una universidad basada en la igualdad fundamentalmente en la igualdad en el acceso a la misma de cualquier muchacho o de cualquier muchacha de la comunidad proveniente nacida en cualquier punto en cualquier pueblo de la comunidad yo siempre he aspirado a que los liderazgos del futuro que fundamentalmente surgen de la universidad los líderes sociales económicos y políticos del futuro más o menos inmediato provienen de la universidad yo siempre he aspirado a que esos liderazgos tengan su procedencia en todos los sectores sociales y no en un solo sector social el de los más privilegiados desde el punto de vista económico y eso requiere políticas de becas políticas de ayudas para que cualquiera tenga acceso a la universidad sin otra limitación que su talento y por eso desde el primer día la consejera Pilar Alegría se puso a trabajar para en primer lugar reconstruir las relaciones entre el gobierno y la universidad insisto por parte de un gobierno que considera a la universidad su principal aliada para la promoción de toda clase de políticas públicas reconstruir un convenio para la financiación de la universidad y reconstruir un convenio para ir impulsando las inversiones que fueran siendo necesarias partiendo de una situación presupuestaria que rozaba entonces la indigencia y que a fecha de hoy todavía la sigue rozando aunque poco a poco vamos saliendo del agujero poco a poco insisto se consiguió la firma del convenio entre la universidad y el gobierno hemos ido avanzando paulatinamente en todo lo que tiene que ver con becas y estoy muy orgulloso de que Pilar Alegría haya sido capaz de multiplicar por 10 no hablo de por 2 ni por 3 por 10 las dotaciones presupuestarias para becas y lógicamente el número de beneficiarios de las mismas y no estamos contentos con eso preferimos seguir avanzando en esa dirección y desde luego estoy convencido de que los muchachos y las muchachas que vengan a la facultad de filosofía ya remozada y adaptada a los nuevos tiempos tendrán más becas los másteres y el acceso a todos los grados serán más baratos en esa línea estamos desde luego trabajando y siempre nos centramos de manera casi obsesiva como decía el rector en la remodelación de este edificio en la remodelación de la facultad de filosofía y letras porque era una demanda absolutamente justificada dadas las circunstancias materiales del edificio y dadas las fotografías que de vez en cuando reflejaban los medios de comunicación y que nos ponían directamente los pelos de punta por el estado del edificio en muchas de sus partes a mí en concreto que estuve por estas aulas hace ya más de 40 años me parecía sobrecogedor visitar aulas y visitar pasillos visitar instalaciones que estaban exactamente igual que cuando yo venía por aquí insisto hace más de 40 años recuerdo un acto de la campaña electoral del año 2015 celebrado en este mismo salón de actos en el que uno de los presentes me hacía una pequeña entrevista yo recordaba los tiempos que pasé por aquí y adquiría el compromiso de que si llegaba a presidir el gobierno me ocuparía de manera prioritaria me ocuparía de manera inmediata en establecer los cauces para proceder a su remodelación para proceder a su adaptación a los nuevos tiempos y la verdad es que los políticos experimentamos el dulce sabor de las promesas cumplidas no con la frecuencia que nos gustaría a veces se interponen entre nuestros buenos deseos y la realidad imponderables con los que no contábamos por eso cuando por fin uno degusta ese dulce sabor de la promesa cumplida se manifiesta satisfecho alborozado piensa que sirve de algo el trabajo y el esfuerzo que cotidianamente se hace se manifiesta feliz y aspira que los demás no le aplaudan porque un político pretenda aplausos en estos tiempos que corren es una ficción absolutamente inalcanzable pero si al menos a que se le reconozca eso que al menos en un aspecto concreto de todo aquello que dijo que haría ha cumplido con su deber y lo está haciendo aunque pretender arrogarse uno de los méritos de este tipo de realizaciones es profundamente injusto y erróneo los méritos hay que atribuírselos a los estudiantes que han peleado por conseguir que esta obra sea una realidad cuanto antes hay que atribuírselo a los profesores y yo diría que hay que atribuírselo a un hombre al que yo conozco desde los tiempos en los que transitaba por estas aulas me refiero al decano a Eliseo que se ha comprometido hasta las cejas con sacar adelante este proyecto y que al final va a sacar adelante este proyecto por eso insisto no puedo tener en esta mañana sino palabras de felicidad de satisfacción y de deseo de que esas obras que teóricamente habrían de estar terminadas y puestas a disposición de los estudiantes en el año 2021 terminen en esa fecha ese es otro de los imponderables que suelen ocurrir cuando las administraciones públicas se encrendan obras y de ello no se deriven sino beneficios para la comunidad universitaria aragonesa y para la sociedad aragonesa de su conjunto Muchísimas gracias a todo el mundo por su presencia y desde luego nos comprometemos a estar nos comprometemos a estar atentos al desarrollo de estas obras nuevamente muchas gracias gracias aplausos gracias